ESPN y Davman Care te llevan a ver a los Pumas a Inglaterra. Presentamos Hombres Dentro y Fuera de la Cancha. No puedo creer que se tiene que dar el auto acá. Por favor, pará. Estamos buscando hombres con valores que se preocupan por los demás. Ellos competirán por un viaje a Inglaterra para ver a los Pumas. El 14 de agosto definirán Pateando a los Paros. Vos podés ser uno de los finalistas. ¿Cómo? Entrá en nuestras redes sociales de ESPN Scrum y Davman Care o seguinos con el hashtag Hombre que Cuida y enterate cómo participar. Tenés tiempo hasta el 10 de agosto.